noticias de venezuela hoy 7 de junio del año 2021 nuevo fiscal de la cpi podría marcar un nuevo rumbo a las investigaciones en contra de nicolás maduro es un especialista en el área criminal hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros no sabemos que faltó venzó de la fiscal de la haya ya está terminando su periodo que duró al menos ocho años y esto es lo que tiene a todos o una gran mayoría preguntando que que hizo tal vez por venezuela y por eso ya va a presentar su informe final que habría a esto va a depender para abrir una investigación formal en contra de nicolás maduro y su régimen como considerándolo como un criminal de lesa humanidad esto va a cerrar el ciclo de benzouda y dejará las cuestionantes si de verdad hizo un buen trabajo o si estaba del lado del régimen dependiendo de cuáles sean los resultados de dicho informe señores que con fujimori fue quien se impuso en las elecciones de perú con un 50,3 por ciento de votos fujimori superó a castillo que llegó a un 49,6 por ciento sin contar el voto rural clave en balotaje en perú estas cifras todavía están en pleno cálculo señores hemos visto que en perú se realizaron unas elecciones muy reñidas pero muchos creen que con fujimori reinaría la democracia ya que pedro castillo lo dijo en su momento que él estaba prácticamente a favor de nicolás maduro se le escuchó en muchos vídeos apoyando al dictador luego en momentos de elecciones se retractó y dijo que nicolás maduro era un dictador y que tenía que pagar a la justicia esto siempre vemos los cambios políticos para buscar el favor de el pueblo pero hemos visto las afinidades de castillo con maduro y a que con la que la querían juzgar por ser la hija de un ex presidente que no quedó muy bien comparado en sus gobiernos iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela perú y el mundo hoy 7 de junio del año 2021 el final de la investigación preliminar de la corte penal internacional cpi sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas en venezuela está cada vez más cerca es por ello que el profesor de la universidad de colombia carlos ponce explicó las consecuencias e impacto que tendría para el régimen de nicolás maduro si la instancia decide llevar todo hasta un juicio nicolás maduro está a la puerta de la esquina de ir a un juicio en la haya en la cpi o sea que está más cerca de ponerse la braga naranja un traje naranja en una entrevista ofrecida a la voz de américa veo a boa explicó que en el caso que la corte avance en la investigación y finalmente admita celebrar un juicio se emitirán órdenes de captura para los acusados es decir para el propio nicolás maduro y sus funcionarios si viaja maduro y hay una orden de captura lo pueden arrestar eso tiene un impacto de imagen tiene un impacto de gobernabilidad probablemente eso va a estar muy cerca de la elección en venezuela en el 2024 por lo cual cambia un poco los escenarios del juego de ese momento agregó cabe destacar señores que sobre maduro pesa una orden de captura por parte del departamento de estado de los eeuu y si se le sumaría la de la cpi sería terrible para el dictador por eso se está complicando la cosa para nicolás maduro y su régimen la investigación preliminar del caso venezuela que se encuentra en la tercera fase empezó en febrero del 2018 y se basa en delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales desde al menos 2017 y en diciembre de 2020 la fiscal de la cpi fató ben souda determinó en su informe anual que existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad sin embargo el proceso se ha estancado según lo ha denunciado la organización de estados americanos oea uno de los bloques multilaterales que impulsa la acusación ahora expertos vaticinan que el próximo 15 de junio con el fin del mandato de ben souda y la llegada de su homólogo británico karim cam las pesquisas podrían tomar un nuevo rumbo y finalmente procesar a maduro por la presunta comisión de dichos delitos el nuevo fiscal es un especialista en el área criminal en el área de procedimiento y puede ser mucho mejor en montar un buen expediente así señaló pense cambiando de noticia los votos del campo la selva y el exterior pueden definir el balotaje presidencial de que se de las elecciones que se celebraron en el día de ayer domingo en perú donde el derecho la derechista que con fujimori supera al izquierdista pedro castillo en un país devastado por pandemia en recesión bajo incertidumbres políticas el conteo oficial lo está encabezando keiko fujimori ya muchos la han declarado ganadora pero hasta este mismo momento hay que esperar los resultados finales oficiales del hombre que es el organismo que encargado de realizar las elecciones y de ir presentando las plantillas electorales los avances presidenciales de quien se estaría acercando a la presidencia horas antes del primer escrutinio oficial el 42 por ciento de las mesas provocó estallidos de júbilo en distritos acomodados de lima como miraflores donde la gente salió a las ventajas de sus viviendas las ventanas de sus viviendas a celebrar la victoria parcial de fujimori en ese momento por casi seis puntos gritos de viva el perú ganó keiko resonaron desde edificios en medio de las calles desiertas por el toque de queda nocturno vigente por la pandemia constató una periodista de a la fp señores cabe destacar que a keiko la quieren también como que no la ven con muy buena imagen creen que pudiera seguirle el legado de su padre pero muchos la defienden porque ella es una persona totalmente diferente que a diferencia de su contrincante él sí ha demostrado afinidades a la dictadura de nicolás maduro pedro castillo comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo